Comienza la presentación internacional de Skyfall, el último largometraje de la saga Bond. Su productora, Bárbara Broccoli, compareció en la apertura de la gira en Moscú, junto a la actriz francesa Berenice Marlon, la nueva chica Bond. Ambas mujeres destacaron la interpretación del español Javier Bardem, que interpreta Raúl Silva en la cinta. Broccoli dijo que Bardem es un villano extraordinario, así como un actor excepcional, por lo que la producción de la película está encantada de haberle convencido para que interpretara el papel. De su lado, Marlon comentó que su villano favorito de la saga Bond había sido Christopher Walken y que ser una chica Bond era una de las cosas más grandes que pueden ocurrirle a una actriz en el mundo del cine. Su favorita fue Grace Jones. La productora disculpó la ausencia de Bardem, quien tuvo que suspender su viaje a Moscú debido al mal tiempo durante el rodaje en España de The Consular, la nueva película del realizador británico Ridley Scott. Broccoli, hija de uno de los productores originales de la saga, rindió un particular homenaje al primero en interpretar al agente secreto británico, Sean Connery, y declaró sentirse feliz al celebrar el 50 aniversario de James Bond el próximo 5 de octubre. Una conmemoración que ya cuenta con eventos especiales como esta subasta que preparó la Casa Christie's de Londres con los automóviles del mítico Bond.